La verdad que esperábamos crecer un poco, ya que estos servicios de delivery se vienen usando cada vez más y se vienen imponiendo, pero la cuarentena aceleró muchísimo el proceso. Fue un boom que creció de un día para el otro, se triplicó, cuadruplicó la demanda y de hecho en un principio nos costó un poco acoplarnos a esa gran demanda, lo que nos llevó también a tener algo de desabastecimiento, cosa que fuimos recuperando y hoy por hoy ya estamos con stock completo y funcionando normalmente. Claro, en realidad fue inesperado y es por ello que se vieron desbordados también con el tema de repartir, de tener todos los productos, porque realmente la gente se acostumbró muy rápidamente al sistema y enseguida comenzó a comprar en grandes cantidades. Sí, exactamente, es así. El sistema también está hecho muy simple para que todos puedan acceder a través de la página web, aplicación o llamados y whatsapp. Por ahí la gente mayor que le costaba un poco el tema de la página web, con la llamada y el whatsapp se maneja un poco mejor, entonces se volcó también a ese tipo de compra. Vimos que han incorporado nuevos productos también de otros microemprendedores, de otras personas sancarlinas, ¿quieren comentar más o menos cuáles son esos productos que han incorporado? Sí, tratamos de darle todo nuestro apoyo y acompañamiento al resto de empresas locales o emprendedores, como pueden ser los chicos de Chiafredo, con los cuales nos unimos para ofrecer gran parte de los vinos que trabajan ellos, con caceritas, que estamos trabajando los postres, budines y turrón de cuáquer de ella, Weyman, que tenemos toda la variedad de pollos que trabaja él, Santa Cecilia, que es la panadería de Jaime, las barritas de cereal, que sea rico, y estamos buscando siempre de incorporar nuevas líneas. Colomba, los tallarines de Colomba también, que son muy demandados, los tallarines de Laufel, que son de producción de acá de San Carlos Sur, bien local también. Claro, realmente está bueno impulsar y ayudar a que se compre San Carlino, como se dice, ¿no? Y vimos también en que han incorporado nuevas localidades. Sí, exactamente también. Estamos llegando a Matilde, San Carlos Norte y Hesler, los días lunes y jueves, Matilde, los días martes y viernes, Hesler, y los días miércoles y sábado, San Carlos Norte. Esos son los días que se hacen los repartos en las localidades. Pero, como la página está permanentemente a disposición, las compras se pueden hacer en cualquier día y horario. Aquí, en lo que es San Carlos, los repartos continúan como siempre. Sí, en San Carlos Centro y Sur, el único cambio que hubo fue el de los horarios, ya que nos tuvimos que adaptar a las disposiciones municipales para hacer ahora el horario de corrido. Y estamos enviando desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bueno, entonces, cualquier interesado puede bajarse la aplicación, o recordamos el número de WhatsApp, también para aquel que no la tenga y quiera dirigirse a ustedes y pueda también adquirir este servicio, que realmente es muy indispensable, sobre todo, como bien dijimos al principio, en época de cuarentena, donde es preferible quedarse en casa y hacer las compras necesarias desde allí. Exactamente, sí. Están todas las opciones. La página web, que es rapisuper.com.ar, la aplicación que se puede bajar tanto para iPhone como para cualquier Android, y si no, a través del número telefónico, con llamadas y WhatsApp. El número de teléfono, te lo digo, es 15654696. Ahí también te pueden recibir los pedidos o dar cualquier información que se requiera. ¡Gracias!